1160 ¿Qué colegio? El mío, el Fanny, pero ya terminé ¿Qué promoción? 84 84, muy bien Aquí tienes un non-play, ¿cuál escoges? El de Quiet Riot Quiet Riot con música rock, para que pueda moverte bastante Muy bien, gracias por venir, ¿la respuesta perfecta? 1160 definitivamente Esa es, aquí recibimos a otro oyente, por favor, ¿tu nombre? Miguel Ángel Escarra Núñez ¿De qué parte vienes? De Castro de Reina ¿Qué llave lo trajiste? Es uno de, 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 de cómpute De computadoras Apple, ¿verdad? Muy bonito el llavero ¿Bien? ¿Qué te llevas? ¿Música break? Sí, de, de Break Dancer De Break Dancer, correcto Muchas gracias por tu presencia, ¿la respuesta perfecta bien fuerte? No, 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 definitivamente De esta manera, 11 premia la sintonía de nuestros oyentes Ahora exacta, 11 con un minuto, ingresamos a la, a la segunda hora de nuestro programa El show de Rafael Ortega, hoy, en su día de despedida Después de 10 años consecutivos de 11, hoy nos alejamos de los micrófonos, los colgamos, nos jubilamos Hemos sido nombrados corresponsales en los Estados Unidos de 11 Estaremos saliendo al aire a partir de los primeros días del mes de mayo Mientras tanto, 11 con un minuto, contestamos el fono, hola Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Rocío Jiménez Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí Nuestra ha sido oyente también llamando el día de nuestra despedida, ¡qué bien! Sí, es que te llamaba para decirte que toda mi familia te desea un buen viaje Gracias Y que, aunque te vayas, ¿no? No te olvides de tus amigos o conezas De ninguna manera Prometo, prometido, lo prometo en este momento, ¿ya? Gracias Rocío, ¿me da las palabras claves? 11, 60, no, luego Y luego, la cuarta palabra es, atención, la cuarta palabra es Es E de elefante, S de chaco Es ¿Ya? Ya Y ahora sí, una canción para complacerte Quiero saber qué es el amor ¿Todavía no lo sabes? No, todavía No hay problema, podemos hacerlo, perdón, podemos saberlo juntos, ¿no? Gracias, Rocío Una cosita Sí, dime Este, nos dejarás tu dirección I've got to take a little time A little time to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm older Now this mountain I must climb Feels like the world upon my shoulder But through the clouds I see love shine It keeps me warm as life grows colder In my life There's been heartache and pain I don't know if I can face it again Can't stop now I've traveled so far To change this lonely life I want to know what love is I want you to show me I want to feel what love is I know you can show me I'm gonna take a little time A little time to look around me I've got nowhere left to hide It looks like love is It looks like love has finally found me In my life There's been heartache and pain I don't know if I can face it again I don't know if I can face it again I can't stop now I've traveled so far To change this lonely life I want to know what love is I want you to show me I want you to show me I want to feel what love is I know you can show me I want to know where love is I want you to feel what love is I want you to show me I want you to show me I want to feel what love is I know I know you can show me I want you to 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 show me ¡Gracias! ¡Gracias!